Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más con Nisa que se nos quedó por aquí perdida tras el último día de trabajo y que la bicicleta sigue sin aparecer, chicos, me figura que está en la calle así que o he perdido la bici para siempre o qué, o sea, no tengo ni idea de dónde está la bici no está en ningún garaje, no está en ninguna parte, así que seguiremos investigando Ella aquí infiltrada haciéndose pasar por un NPC Pues voy a la tienda de ropas a ver si me puedo poner ropa, a ver si puedo hacerme más ropas, coño, más que no me sale la palabra pero bueno estoy viendo que aquí hay un señor que apalcó su hijo está enfrente y no sé si me va a rolear algo por si acaso buenas Bueno, todos en GTA tienen como el mismo, o sea, es raro encontrarte un personaje que no sea, que parezca el típico malaje de Estados Unidos, ¿no? o sea, personas normales no encuentras, tipo civiles de normal que no parezca que van a ir al trullo con andares de chulería, no sé todos van así, o sea, mi personaje es muy raro en este server, me siento con este personaje súper raro claro, no hay gente así más que no parezca que va a hacer cosas malas, vamos con colores más alegres y eso, no hay, no hay pues al final le he puesto esta ropa para hacer deporte, he tenido que pelearme un poquito porque quería cambiarle y ponerle algunos conjuntos más pero claro, no quiero que Neisa vaya con tacones porque luego se queda muy alta y los tacones esos, pues como que no la quiero todavía poner, quiero poner en todo caso, pero más adelante si el personaje evoluciona ahora como que es pobre, está, o sea, no se puede permitir tacones, así un estilo de ropa más está como en plan ropa cómoda, ¿no? que veo que existe poca gente aquí con ropa cómoda entonces me parece algo súper especial y único y esa es Nisa sigue siendo la rara del pueblo ¿qué quieres que te diga? vamos de camino al gimnasio para desestresarnos un poco porque aunque salí del parque de atracciones recién para lo que he tardado lo que he tardado en buscarme ropa pues se me ha subido todo el estrés no hago nada y se me sube el estrés no sé cómo va el estrés aquí, a lo mejor ostras, la poli a lo mejor, aquí se junta mucha gente a lo mejor tiene que ver también el tema de voy a aparcar aquí al lado de la basurita para no molestar a las bandas espérate que no sé si lo cerré bien que no sé si tendrá que ver el tema del estrés si es el estar con gente o no si irá más rápido si está solo yo que sé no sé cómo funciona tampoco hay instrucciones de dónde en ningún sitio de cómo funciona o sea que ay mierda, no me traje dinero no sé si esto se podrá pagar hola hola en efectivo o qué 50, 10 minutos no tiene dinero para pagar la entrada al gym oh vaya no hay dinero mierda ¿dónde hay un cajero cerca? me cago en la leche pues a saber, ¿no? a lo mejor en la tienda había no es que no tengo ni idea de dónde hay un cajero cerca no sé si en esta tienda ¿aquí habrá? sí, yo creo que ahí funciona voy a tener que ir al cajero a buscar dinero 10 minutos tendré que pagar los 125 supongo cuánta gente, madre mía hola buenas Jesús, no me puedo creer que me hayan saludado estaba esperando a que me saludaran ellos, ¿sabes? porque, claro ha sido muy raro solo un montón de... eso parece una... o sea, ¿ves? aquí hay gente que tiene unos grupazos hechos ya porque se conocen de otros roles y pues ya han roleado juntos y claro, y se vuelven a unir se encuentran, se buscan y hacen personajes y vuelven a rolear juntos porque lo pasaron bien juntos roleando en otros roles y claro, entonces, mira pues, tremendo grupo se montan y claro, si queremos hacer a la Nisa un poco espontánea así que... pues va a estar un poco complicado ¿qué cojones? ese que estaba poniendo a prueba el coche la leche bueno, pues... pues voy a por el dinero y volvemos al gimnasio ¡ah! genial acabo de venir a la tienda y está cerrada el otro día no estaba así que esto quiere decir que alguien la... alguien la ha cogido para... para regentarla así que está cerrada así que voy a tener que ir al final a un banco normal ¡Dios mío! ¡qué lejos! pues ya nos vamos al gimnasio la verdad es que le viene muy bien a... a esa mujer porque apenas puede pedalear decentemente para que podamos ir más rápido con la bicicleta ya que pedalemos tanto y creo que en la habilidad no le sube mientras está haciendo mucha bicicleta o sea, hasta que no vayas al gimnasio me parece a mí que... casi me empotro, ¿eh? bueno, 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 bueno esta gente tiene un aspecto de gimnasio un poco extraño, ¿eh? luego se meten con la ropa de Nisa pobrecita con lo bien que va ella, carajo es que... no está hecha para este lugar ella es más de Canarias está lleno el gimnasio de gente no sé si habrá alguna máquina libre además tengo que ver a ver qué es lo que refuerzo y... y ver cómo puedo consultar aquí la habilidad porque no tengo ni idea es para saber cómo la tengo la verdad es que no tengo ni idea oh, Dios no te puedo creer ¿está Tori? me ha parecido... me ha parecido escuchar a Tori a tope de pasta ahora sí vamos a la bicicleta no sé si funcionará voy a hacer miedo es que no quiero hacer pesas las bicicletas no funcionan no se quedó sin dinero para la membresía hay uno aquí detrás no está bueno para hacer una repetición F para acabar la serie vale ¿y qué tengo que hacer? presión Space cuando la barrera de progreso esté en la parte inferior de la sección resaltada no has reaccionado correctamente pero sí le he dado ¿y cuándo es? pero si eso va a saltos no hay quien le dé bien a eso ¿será justo? es que eso va fatal bueno, va fatal porque a lo mejor tengo el problema este de que tengo los Red Shades y me va como el culo ¿sabes? que eso puede pasar también no, Tino va a estar complicado esto no sé a ojo como sea el tema es cuándo tengo que parar y cómo sé cómo va el progreso no tengo ni idea pero esto parece bastante coñazo y aquí lo único que puedas hacer es pesas me gusta más la cinta de andar y el gimnasio de Canarias RP la verdad tiene más variedad de ejercicios aquí es todo pesas nada más fíjate un full brazo full brazos todas las máquinas y un gimnasio para toda la ciudad wow me gusta más el de Canarias RP ojalá ese servidor hubiera gente tío me mola más todos los scripts que tienen allí tío qué pena poquito a poco ¿sabes? progresando allí puedes correr puedes hacer flexiones y otro tipo de ejercicio ahora no sé si se me va a quitar el estrés mientras hago el ejercicio o qué por lo pronto estamos grabando tía en el gimnasio no tío se ha dado cuenta story creo que es story tío ah no es otro es otro verdad no story porque es no story es que me parece escucharlo hablar antes será será otro que tiene el mismo peinado no story no story cuánta gente hay aquí habrá algún policía todos con tatuajes mira un blanco ese está más ese está más blanco que yo diría si no ya no soy la más blanca del barrio cómo le va la alegría muy bien la verdad así siempre bien por dentro mientras tanto y que está de dónde es que dice está el tiempo para cero qué es eso de colombia a este chino no se lo entiende porque ahora hay tantos japoneses y chinos cuando no me traigo a yoko de todos modos son serios yo lo hubiese liado aquí yo me hubiese puesto con yoko ahí en medio y me hubiese puesto a hacer ejercicio gritando a la de ah 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 y la hubiera liado con yoko tío ya estamos cuando qué pena que no te me ha ido ¿viste? esto pero Nisa no puede hacer eso Nisa potente Nisa sí de igual aunque se supone que la hice que es extrovertida o sea puede estar acompañada de gente sin problema pero sí que le está costando aquí encajar en esta ciudad porque aquí pues bueno ya ves claro te ve con bastante peso pidiendo de canarias a este ambiente pues no se acostumbra a ella ¿te quieres de acá o...? el señor está hablando con la de allá lo que él está gritando y la señora no entonces a la señora no la oímos pues ahora ha puesto la voz más bajita y el señor se la ha dejado alta y por eso lo oímos ¿habrá algún policía aquí o serán todos malajes? a ver estos dos no llega la cámara para cotillar a estos dos no doy una creo ¿eh? catatumbo no sé si lo conocerá yo lo estoy intentando pero creo que no doy una o sea que ¿este se me acerca o no? que pena me hubiesen gustado las bicis quizás pero bueno está bien ¿sabe? cambiar de aire es un poquito la típica conversación del día ¿y usted vino sola o vino con amigos? uy uy es que aquí todo el mundo ya viene con amigos eso son gente que se conoce de otros roles que ya pues viene con amigos necesito mis amigos ya aquí yo también ¿vieron los tres de allá de Alabama o cada uno vino de un sitio? pero no voy a encontrar a gente como Niza tío me da a mí que no me da a mí que gente del estilo de Niza no hay está solísima cual bicho raro ¿eh? solísima se va a tener que ir por el camino de la maldad para poder hacer amigos me parece a mí y este señor ¿qué está haciendo? el del fondo el del fondo que está agarrado no está haciendo ¿qué hace? no sé si es que el ejercicio está la animación bugueada o es que está agarrando hacia arriba las dominadas ¿no? eso serían las dominadas pues no está dominando las no a muchos no las está dominando el muchacho me alegro pues yo no doy una voy a acabar la serie gracias supongo y me voy a sentar en el suelo a descansar el estrés no se me está quitando nada ¿eh? no sé si es porque estaba haciendo ejercicio así que vamos a también va con ellos Dios me raya escuchar al señor hable bajito por favor estoy aquí una de relajación y no hay manera vamos a mirar el móvil creo que me han escrito a ver es Martín están bonitos los clasistas de mierda esos como si fueran élite bueno que majo el Martín por lo menos ¿no? ¿ya fuiste a trabajar hoy? ya al final me vine al gym un rato a ver si refuerzo estas piernas que soy muy lenta en bici vale ¿cómo podemos mirar? tengo que revisar a ver si puedo mirar como como serían los comandos para los comandos para en este servidor para ver el menú de como está el personaje en el gimnasio no tengo ni idea voy a revisar los comandos que yo me he hecho aquí una lista de lo único que hay muy pocos como ven la página no venían muchos como no sea en el menú radial voy a ver el menú radial a ver a mejor por aquí a míralas aquí están ojo pues he subido la fuerza resistencia es lo que necesito no o capacidad fulmonar creo para la bici ¿cómo coño subo esto? en mi grupo porque yo creo que el ejercicio solo de pesas no me va a ayudar mira que haciendo estiramientos pero eso es automático esos estiramientos o es que los está haciendo porque quiere porque claro yo no sé dónde están esos estiramientos nada no le tienen por qué hacer nada tampoco ¿sabes? a lo mejor ahí en esa en esa tabla se pueden hacer esos estiramientos no lo sé ese tío parece poli ¿verdad? porque este como que no se mezcla con los demás bueno tiene muchos anillos para ser poli ¿no? si eres solo ¿sabes? pero si a mí me gusta por los tatuajes si me peleo a mí me gusta ¿sabes? el boxeo y eso si se aburre un día unas peleicas amistosas ¿sabes? yo me quiero acercar a alguien a hablarle porque claro este tío si está haciendo aquí repeticiones si está haciendo ese ejercicio voy a ver si en esta mesa no se puede hacer ¿o qué? ah sí sí bueno pues me quedo aquí entonces volvemos a hacer las pesas que pensaba que por lo menos aquí no escuchamos al otro no aquí ya no lo oímos ya mejor es que me está volviendo loca no me he dejado hablar me gustaría hacer lo que está haciendo el centro pero claro si me pongo ahí a hacerlo creo que solo puede uno por máquina creo no sé es es todo todo pesas claro pero haciendo todo pesas yo puedo estando aquí ver cómo va mi evolución mientras hago esto o no pues yo creo que lo que subo aquí es solo fuerza y yo quiero resistencia o capacidad pulmonar para la bici tío fuerza es para pelearme yo no quiero pelearme a lo mejor le pregunto es que a lo mejor es lo que está haciendo el tío ese de en medio ¿sabéis? el yoga solo hay uno va a ser yoga no hay más en todo el gimnasio yo creo mira por fin se me fue el estrés ahora vamos a ver si me sube mientras estamos haciendo el ejercicio porque claro viene alguien más ah este estaba antes creo por aquí ¿qué qué? ese se puede ser poli no tiene tatuajes la cara que se puso loco a ver podemos ver máscaras o algo no puedo no puedo vale vamos a descansar otro poquito a ver si me puedo sentar aquí así no se queda en el suelo tengo que buscarle un modo de sentarse en los bancos estos muestra que el señor que queda bien pero no no le he mirado las formas de sentarse todavía y claro no me voy a poner a probarlas delante de la gente esta ahora el gimnasio está lleno de gente oye espera un momento eso de detrás son NPC eso son personas también haciendo dominadas allá atrás eso también ahí hay gente allá atrás uy que a lo mejor hay otro hay otro tipo de ejercicios de verdad o esos son NPCs porque claro y pesas y pesas y pesas y pesas y dale más pesas no me voy a poner cuadrada yo pesas everyone ojo 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 la chusma la chusma que pasa que pasa uy viene más gente madre mía no va a haber máquina libre después buenas buenas hola muy buenas ahí va ahí va que ha pasado allí voy a voy a echar una corrida a ver si son NPCs esto son NPCs son NPCs pues nada vamos a echar una corrida a ver qué pena que esto no se puede usar ¿verdad? bueno una corrida al parque no viene mal a ver cómo está la energía una carrerilla y vuelta al suelo supongo ya está mira los andares mira los andares con eso a mí el otro día me pasó creo que fue al lado de Tori que caminaba también un poco chungo y esa gente va muy lento caminando entonces ¿qué pasa? que yo tengo un andar normal y tengo que ir esperándome cuando voy al lado de alguien caminando y hablando con él tengo que tengo que ir esperándome porque si no lo adelanto y voy demasiado rápido porque esta gente se lo toma con parciponio mira que andares mira que flow no llega nunca a los sitios ese señor han dejado libre han dejado libre el sitio que yo quería gente a ver vamos a probarlo ay no pero lo estaba haciendo él porque quería ves es todo fuerza ay dios es todo fuerza gente no hay nada para hacer no sé cómo ganar resistencia a lo mejor a lo mejor es corriendo de normal no tengo ni idea no tengo ni idea la verdad esto es mucho para esta mujer me trago el chat ahí a ver el caso es que pues allá mataron a mi padre pues nada entonces el pillo en medio de una guerrilla esto no era no hacía nada ¿sabes? pero simplemente pues el pillo en medio estadísticas vale solo subo fuerza efectivamente pues nada al final donde estábamos nosotros era bastante complicado dice mira dice el chat desconocido saca un grinder y empieza a picar algo de tabaco seco y un pequeño cogollo o sea no sé quién se está haciendo un peta por ahí pero bueno me quedan mi madre y mis hermanos mientras ellos estén bien hay uno ahí que está hablando súper alto ay 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 que me quiero levantar y tengo el chat abierto hombre mejor eso que nada desde luego sí sé hola hola ¿qué onda? no sé te quería preguntar si sabías por casualidad qué ejercicio podría ayudar a a a tener más capacidad de pulmonar más resistencia pues bueno a ver es que aquí solo veo ejercicios de fuerza no sé si sabrás a ver esto no te va a servir porque esto es para pecho y hombro claro es que veo que todo es un pecho y hombro este de acá es más para digamos glúteos y espalda luego este de acá sería para brazos y antebrazos y este de acá pues todo suerte sirve para pecho entonces a lo mejor resistencia pulmonar sería es que no no sé porque claro voy mucho en bici y necesito ganar resistencia para ir en bici y no puedo lo bueno para ganar resistencia sería correr correr sin más eh sí hacer footing es que no hay ninguna o sea no hay máquinas de correr aquí esta sería la suya pero no no funciona está fuera de servicio sí lo suyo sería una en la que pudiera ejercitar sí una cinta o alguna la bicicleta la bicicleta vendría bien claro ejercitando los gemelos pero no estas no entonces lo suyo no hay otro gimnasio tampoco que tenga nada lo suyo es hacer footing footing o hacer cardio más que nada claro están haciendo acá explicarle rutinas o qué no la chica que quiere coger capacidad pulmonar para poder ir más rápida con la bicicleta y aguantar más ah listo listo pero aquí no hay ninguna máquina que le ayude a eso el yoga estoy diciendo que lo mejor lo mejor es el footing puede ser footing también pero mucho cambio coge un globo y lo inflo lo deshísta lo inflo deshísta esa también es buena sí esa también es buena cuando estás mal de los pulmones te ponen una maquinita con tres pelotas para soplar y ejercitar me recuerda antes de alcoholemia sí soplar pelotas me encanta el concepto bueno pues bueno cada uno con sus aficiones y le gusta soplar pelotas soplen pelotas pues entonces me iré a correr a la playa gracias lo mejor es que mire se ponga un bikini y vaya a correr por la playa y si os tanga mejor fíjate y si no te pones nada tampoco pasa nada tampoco es claro o también te puedes poner una sudadera que sudas más y te iría a correr hacia paletos y ya cuando vuelvas verás tú los pulmones que vas a tener oh si bikini sabes lo bueno que es el agua en el cuerpo desnudo fliparías creo que se está yendo de madre es el tema lo que pasa es que tienes que llevar a alguien mirándote por si te caes de boca yo creo que el rubio se ofrece claro es muy peligroso que rubio el castaño bueno el castaño llevan menchas rubias a que sí no ah pues parece tienes clareo ahí tiene clareo verdad no puedo creo que estoy esperando a barbie a barbie que eres ken como que barbie si soy ken si en serio ya lo decía yo en serio mucha carisma le había llevado a ustedes a ver total pues eso vaya a correr y ejercito esto es eso vale pues muchas gracias y puedes ir sola o sea quiero decir bueno puedes ir sola o acompañada claro acompañada también lo digo que no es obligatorio uno se estresa mucho igualmente lo bueno sería que hubiera lo bueno sería que hubiera aquí la máquina de pedalear funcionara o algo o una de de futil porque el estrés no sé vivo estresado aquí en esta ciudad no sé por qué bueno pues un placer me voy a correr eso es alegría y salud gracias me ha matado me ha matado muy fuerte porque olerían al grupito de la derecha pero porque se están oliendo el tabaco que se están oliendo la fumada loco hostia tío claro pues así puede empezar un pleito oliéndose porque es en plan me está oliendo me está llegando todo el tabaco si vuélvete para allí te imaginas son capaces de hacer un pleito así pues nada tío o sea tengo que correr en serio pero es que a mí no me ha subido nada corriendo nada la capacidad de nada yo no noto que me suba nada gente resiste a lo mejor me sube la resistencia pero la capacidad pulmonar no en todo caso habría que dar una vuelta en bici por el carril bici y montando en bici igual sube un poco el asunto pero a nissa le pesa un poco el culo todo hay que decirlo un poquito sí bueno un majo el tío explicándonos todo la verdad el ken me ha matado me ha matado tío y la otra le dijo que clarea claro clarear aquí es que que tienes una calvicie sabes que tienes cana me hizo mucha gracia como se lo dijo oye no habrá por aquí debajo un cajero a saber a saber estos son papeleras uff igual un descansito entre carrera y carrera ella se sienta siempre en el suelo tengo que tengo que ponerme con lo de sentarme a ver cual cual opciones le pongo a la chiquilla a sentarse no sé cómo se sienta aquí la gente la verdad pues na ahí le pregunté a martín que si había trabajado hoy pero yo no he trabajado hoy nada bueno de todos modos no sé si me da tiempo de trabajar ya porque tengo que irme a hacer streaming correr correr y tampoco me quería entretener ahora aquí mucho así que yo creo que has abierto tu vehículo yo creo que puede ser un poco arriesgado a no ser que haya gente para hacer el trabajo rápido podría ir a ver si hay gente y si no hay nadie pues jefe porque bueno si no ah ya sé vamos a hacer los cristales para solas mejor los cristales bueno pero los cristales dan un poco dinero ya pero es que la basura tardo mucho tiempo en no mejor cristales gano aunque sea gano aunque sea los 350 hoy porque es que he gastado mucho en ropa en comida y al menos al menos ganar esos 350 que he perdido ¿sabes? necesito un trabajo gente necesito un trabajo y tú dirás ¿y por qué no intentamos lo del hospital? pues mira me han dicho que lo del hospital es como muy aburrido ese rol y que es muy de en plan administrativo todo por discord y por discord el rol o sea que no haces nada o sea es un rol fuera para ayudar yo paso a estar ahí depringada tipo en el discord ¿sabes? casi que para eso prefiero ir a trabajar a una pizzería que por cierto hablando de pizzería no estar abierta para ir a a pedir el trabajo a lo mejor podríamos hacerlo voy a ver que hay abierto ahora aquí hay un poco de lag aquí hay un poco de lag negocios no ven y disfruta la fiesta está el resort abierto el venis y la pizzería la pizzería está abierta siempre no sé si andarán buscando personal porque como llevo tanto ya lleva eso tanto abierto no sé si si creo que en páginas amarillas ponen lo de buscan en trabajadores en los mecánicos administrativos y mantenimiento en la lspd en la comisaría va a ser igual el rol yo creo ¿no? tipo discord administrativo no hombre igual lo bueno de la comisaría a lo mejor es que tiene es por lo menos lo que es la tienen como una tablet donde pueden hacer cosas administrativas con los malos y eso entonces no sé seis vacantes para administrativos y dos para personal de mantenimiento ¡ah! limpieza ¿y si limpiamos? limpiar va a ser más divertido que de administrativo necesitas un coche ya uno soy descubre la tranquilidad de tener un amigo en la carretera estamos listos para ayudarte y de limpieza que es estar por ahí con la escoba haciendo que limpias me imagino por todo el edificio o sea sin más a lo mejor cobras más y te enteras de movidas y hablas con la gente que a lo mejor es un ambiente mejor no lo sé ah mira ya hay un fotógrafo por aquí podría llamarle y contratarle un día administrativos sesión de psicología tu salud mentales hay un psicólogo por la ciudad y estos son administrativos ¿de qué? a del hospital diseñador de carteles otro fotógrafo por aquí y luego está la pizzería ellos tienen un formulario como que tienes que escanear un código QR pero la verdad a mí me da miedo estar escaneando códigos QR te lo digo en serio wow tío no sé dónde meter a Nisa tío no sé pero esta vez no podemos ir así vestidos si queremos ir a buscar información porque luego pasa lo que pasa bueno chicos voy a voy a no sé si trabajar sí a ver es que no me va a dar tiempo de terminar este vídeo yo creo bueno a ver un vídeo de media hora pues tampoco está nada mal ¿no? es que uff es que luego tengo streaming quiero streamear hoy sábado hoy es sábado ¿eh? a todo esto no sé no sé qué hacer no sé qué hacer no sé si ir ay no sé qué hacer no sé si ir a la comisaría y dejar aquí este vídeo a ver qué pasa en la comisaría en lugar de trabajar sí yo creo que no voy a trabajar nada pero para ir para allá tendré que cambiarme de ropa tío creo que no tengo una ropa para ir a la comisaría para buscar ni a preguntar por empleo ¿eh? no sé por si acaso el ambiente de la comisaría sea más divertido que el del hospital mira ya empiezan pero tampoco sé si de mantenimiento o de o de administrativo tío va pero es que tampoco puedo ir con este peinado tío ahora que lo pienso no me van a dejar estar allí con este peinado tío joder me voy a tener que cambiar el pelo loco no sé si me van a dejar a ver de administrativo seguro que con este pelo no me dejan de de mantenimiento igual sí tengo dudas no sé qué hacer es que no dejo pelo le quiero cambiar el pelo ifi ifisuta es que claro es que este peinado no le gusta a la gente como formal ¿sabes? ni ni las ropas que tiene esta mujer entonces pero es que yo pensaba que eran mi prima ¿sabes? que miraba atrás perdón ¿eh? ah vaya es que me había cruzado de esta chica creyendo que eras tú bueno no me iba fijando no se ha confundido la verdad que como sois iguales sí ya eso estaba viendo yo sobre todo en la piel sí 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 el pelo todo todo dos gotas de agua sí sí literal literal nada pues perdón ¿eh? nada nada venga chau 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 que majos ay por fin gente agradable dios mío de mi vida de verdad ay yo iba a la tienda de ropa que estaba siempre se me olvida que está por dentro de aquí buah tío pero es verano me tengo que poner algo un poco más formal es que no sé si me van a dejar igual me voy a tener que poner ropa de muy formal para esto de ir a buscar empleo gente no me bueno tengo dinero encima suficiente si tengo 100 dólares suficiente ahora os cuento otro de los dilemas que he visto yo con este personaje es que a la hora de vestirse es que claro que la idea era hacerlo maleable y que no hubiese problemas a la hora de pero no le quiero poner ropa así muy de sexy y al final me van a obligar a ver como la pongo formal y que no parezca tampoco mirarle el uniforme de la poli porque claro para buscar trabajo vamos a ver que sale es que claro si fuera inverno sería más fácil vestirla porque aquí hay como que mejor ropa de invierno que de verano la verdad de verano está de verano todo parece como más informal y pues claro sabes lo que te digo bueno este peinado le queda muy bien con este estilo sino oriental japonés la verdad tengo que decir claro no voy a presentarme ahí con esto es que claro la ropa de verano parece de salir toda de salir de noche de fiesta de y si no pues tiene vuelitos y corazoncitos y cositas que pues ya le quita lo informal como quien dice entonces hay una camisa que es la única que me va a servir para esto que es de verano que es la que uso con adasa pero no me gusta tener que poner la misma ropa a los mismos personajes porque me rayo ay dios mío de verdad claro que esto es más bien invierno qué locura además que se nota como el aspecto de la tela como si fuera otro tono que resalta mucho y me raya un poco sabes no puedo presentarme ahí así tiene que ser tapadita la virgen a ver hay camisas muy monas pero no para eso no para eso gente no para eso le tengo que hacer algunos con estos pero claro me rayo un poco que la textura es como más falsa sabes voy a tener que poner la camisa de siempre la que le pongo a a daza y a casi todas este top también que chula esta para daza tío a daza le hubiese flipado este top vamos lo tendría puesto ya con a daza nada voy a ponerme no veo ninguna camisa decente veraniega por así decirlo me voy a poner de siempre que es como el más formal para verano pero claro yo pensando si me ponen administrativo espero que me dejen luego tener un uniforme de tipo policía de administrativo o algo uniforme de administrativo porque voy a tener que estar todos los días pensando la ropa para llevar o llevar siempre la misma de es un poco efe pero bueno bueno esta es la camisa en cuestión verano y formal a ver que me dicen ahora vamos con los zapatos claro habrá que ponerle tacón pero es que aquí hay unos tacones que hay algunos que son como de 30 metros ves yo no quiero parecer tan alta es un agobio y claro zapatos planos hay muy poquitos bonitos la verdad tengo que tirar de a ver esto pero tendría que llevar esto sabes las bambas así tendría que llevar esto para para no parecer alta tío pero claro la pobre no la podemos tampoco poner estos los he llegado a usar yo pero en otro color con otro personaje con yoko estos los he usado con yoko en ese color en el color rojo y luego pues uno que es como este pero en negro sería lo ideal para ponerle claro pero yo estaba pensando yo me puedo presentar allí con esta ropa y luego escúchame y luego que resulte que que vaya en bicicleta hola ya usted la vi antes en el gimnasio eh si hola que tal bien le queda muy bien ese outfit eres el que dijo que eras quien no si ay muchas gracias estaba buscando para una entrevista de trabajo porque claro no quiero tampoco pasar mucho calor y no quería unas camisas que me llegaran al cuello donde va a trabajar no estoy buscando no se donde voy a trabajar pues así va muy bien muy formal y fresquita ah pues muchas gracias mucha suerte gracias oye una pregunta si dígame crees que debería de cambiarme el peinado también o me aceptarán así sinceramente el peinado le queda bien ah menos mal un peso que me quitas de encima si a mi me gusta es original a mi me encanta también por eso claro pero a ver si van a decir algo de que es informal o algo ah la neta que no le van a decir nada a eso es que en el hospital el otro día me dijeron tenía me dijeron tenía una ropa un poquito más de verano un pantalón corto más o menos y me dijeron casi no podía ir por ahí vaya entonces no quiero trabajo ahí porque no me gustó como me trataron la verdad pues si viera como van allí vestidos si si es que a ver yo las veo por ahí enseñando media nalga yo no iba así tampoco pues eh pues eso estaba mal eh ya ves y hizo la entrevista en el hospital no 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 la llevo solo fui a preguntar información ni siquiera yo de usted volvería volvería y la haría no es que no no me trataron muy bien allí se no 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 pero me han dicho que que por ejemplo el trabajo de administrativo es muy mucho muchas cosas del ordenador y y muy aburrido si como le dicen eso me pregunto si en la comisaría el trabajo de administrativo será más entretenido o será lo mismo yo creo que es más entretenido porque hay más que hacer si verdad con registro de 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 los de los ha ido usted a preguntar y eso a ver si le van a quitar el puesto ya he visto por los anuncios que había también de mantenimiento de limpieza pero vamos cualquier cosa ya me vale porque estoy desesperadita pues entonces vaya a cuál a la comisaría voy a ir a la comisaría primero no aquí aquí porque recomiendas la del norte o algo no no yo pues donde usted está a gusto igual ah supongo que probaré en la esta de aquí y bueno quien sabe igual lo puedo intentar también en la del norte claro vale oye como te llamas que no sé como dirigirme a ti pues me llamo Uriel Uriel si ah yo soy Nisa un placer encantado Nisa le doy mi número necesitar ah si un poquete más majo ahí tiene espera le mando yo el mío listo le llego si pues cualquier cosa que necesite o que pueda ayudarle pues no sé corte dígamelo vale pues muchas gracias muy amable va usted andando a la comisaría debería porque solo tengo bicicleta y no no creo que va a salir ahora si debería de ir ya aunque es bastante tarde la llevo en mi moto ah el problema es que tengo mi bicicleta ahí fuera ah bueno pues entonces no claro que si no se va a poner un roba igual no me va a dar tiempo es bastante tarde ya voy a tener que es que claro vaya y pruebe si voy a tener que no sé cree que mi bici pasará algo si la dejo por aquí si la dejas cerrada no la dejo cerrada si pero vas en moto y la llevo en la moto si está acá ah pues si me puede llevar mejor y ya bueno espero que no me vean llegar con un a ver si me van a poner otra queja porque madre mía no se preocupe he dejado la bici detrás del banco con un candado atada al banco no se la van a robar no se preocupe a ver no suelen robar bicicletas se suelen llevar coches y si y motos pero bicicletas la neta que no pues no te creas el otro día estaba eh trabajando repartiendo paquetes y al volver mi bicicleta desapareció no supe de ella a veces se la lleva al lugar si debe ser si la deja mal aparcada a veces y es usted de acá no 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 soy de acá oye esta moto está chula es muy cara 3700 creo o si y corre una barbaridad si eh ahora porque vamos dos en la moto pero cuando voy solo son como 150-160 kilómetros me vendría genial me vendría genial tener una moto adelanto coches si pues esta fue una buena inversión para mi la verdad ala vaya que tenga mucha suerte gracias eh Uriel nos vemos si que majo por dios que majo pero que majo este es el tipo este es el tipo de gente que necesitamos ostras gente que nervios no y esto es un NPC hablar con y que se puede hacer aquí con los agentes teléfono denuncia ala puedo puedo denunciar aquí en la comisaría en serio no hay un timbre o algo justo me ven llegando y se alargan que suerte la mía yo no se sentarme en estos asientos la verdad pero tío si vas a trabajar de administrativo oh que trabajas aquí al lado de esta mujer no le veo mucha gracia allá arriba ¿qué hay? despachos que curiosa la comisaría esta nunca había visto una comisaría de esta de esta manera la verdad a ver estamos aquí y mi bici está aquí uff tío y todavía no están los taxis operativos que locura pues va a ser que se ha quedado se ha quedado bien el día creo que no creo que no voy a poder hacer mucho oye así se me ve demasiado el es que el reloj que tiene Nisa no se lo quito mal asunto viene alguien viene alguien viene alguien viene alguien están ahí fuera se van a pensar que estoy redactando una denuncia aquí con el agente este a lo mejor estaban esperando a su colega que lo han atrapado para que salga del calabozo que se tiene un skype en la espalda oye como molaría poder montarse en un skype por la ciudad o en un patinete eléctrico o yo que sé jo es verdad que eso no está chicos creo que no me va a dar tiempo creo que no me van a atender y eso que venía a buscar solo información me tendría que quedar aquí a vivir para que alguien me atendiera ¿qué pasa? ¡ay! ¡hola! es no la señora que creo que no estaba le estaba dando un puñetazo a Grimara ¿cómo se llama? Grimara Grimara disculpe usted señora me ha dado un calambre vale vale no pasa nada está todo bien hay disculpe sí estaba esperando a ver si alguien podía atenderme porque me gustaría encontrar trabajo que he visto que buscaban administrativo administrativo y de mantenimiento sí sin que da alguna vacante de alguna de las de hecho ahora mismo las vacantes están abiertas vamos a coger su nombre número de teléfono pasaremos sus datos a bueno la oficial que lleva esto la sargento creo que es Kelly ¿no? vale ¿quién lleva a Miller? también no pasa ah tú también vale pues mire justo Miller es uno de los responsables así que le se me han borrado los nombres de los chicos much ¿hace faltar algunos estudios para no vale porque me enseñan todo ¿no? sí claro no se preocupe no 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 se preocupe yo aprendo rápido genial me cago en la leche vale ¿tienes una ¿no tienes una lista? ¿una copia o algo? no no tengo copia macho le das un número señorita disculpe sí claro por supuesto si nada para contactarla para cuando ya estén los días ¿sabe? ¿cómo ¿cómo se llama usted? si me permite soy Miller Jake Miller perfecto yo soy Nisa sí vale pues le vamos a estar contactando un placer le vamos a estar contactando en la por la tarde y le informaremos cuando se van a realizar las entrevistas ¿vale? ¿me llama? ¿y me avisa de cuándo serán las entrevistas o citamos? así es señorita Nisa la vamos a llamar y seguramente citar consultar horario vale lo digo por si no me pillan disponible ¿dejan un mensaje o...? sí, sí, sí le den ah, vale, vale vale, vale entonces bien pues muchas gracias un placer que vaya bien cuídese hasta luego hasta luego bueno bueno ha ido mejor ha ido bien eran majos al otro no le escuchaban muy bien la verdad que hablaban muy bajito y ha sido rápido y me van a me van a entrevistar otro día obviamente cuando sí tenía las cosas han cogido mi número y espero que me pueda apuntar para para el empleo así que esto va a tardar más el tema es cuando me avisarán para yo poder estar disponible porque claro si no estoy disponible justo el día en el que tengo que hacer esa entrevista puedo perder totalmente la oportunidad de de tener el empleo y no queremos que pase eso así que espero que no me pillen justo en en momento de de streaming o algo porque si no voy a tener que cambiar el streaming para otro día y no creo que nos haga mucha gracia eso la verdad así que rezando estoy para que sea una hora la que yo pueda estar en en el role play cuánto dinero tengo a ver si me puedo comprar una moto 6.800 la verdad es que no tengo mucho no he trabajado nada me podría comprar una moto pero me arriesgaría un poquito a a ir un poco apurada con el dinero porque tengo que ir ahora mismo caminando hasta aquí con esta ropa bueno aquí hay una tienda de ropa podríamos cambiarnos ahí de arriba no está tan lejos por lo menos para poder echarme a correr porque tampoco es plan de ir con los tacones por ahí corriendo como una loca es más como no me va a dar tiempo de hacer esto ya lo podemos dejar para el próximo vídeo nos podemos quedar por aquí cerca no me voy a cambiar todavía la voy a dejar por aquí por uno de estos hoteles y así estoy cerca de la comisaría en caso de que ya me manden para el tema de la entrevista y tal y la puedo dejar por aquí detrás aquí veo que aparcan muchos coches o yo no sé están como rotos los coches aquí no sé por qué hay tanto coche ahí mal puesto de mala manera pero bueno siempre me gusta poner el personaje un poco más no sé aquí sé que hay un parking pero claro me puede atropellar algún coche como yo spawneé aquí ¿sabes? este parece un sitio para que nadie me atropelle aquí no se meten los coches me voy a poner aquí y aquí me voy a despedir chicos y ya me quedo destilla y a ver si hay suerte yo creo que será más divertida la administración de policía y quién sabe igual me animo y veo como trabajan aquí los polis y a lo mejor experiencia en tema de polis tengo quién sabe igual sale alguna cosilla si molaría ser investigadora o algo una rama que no sea muy complicada de la polis que no haya que dar muchos tumbos con los coches porque creo que eso no se me da bien esa parte no la tengo yo controlada pero bueno ha sido mejor el ambiente ni si se ha sentido más cómoda aquí que por ejemplo en el hospital aquello era una locura y veo que en el hospital está agarrotado de gente horrible eso que aquello es pues vamos a ver un placer a todos espero que les haya gustado este capítulo y hasta la próxima adiós chititititit